Hoy desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos dar a conocer la oferta de arrendamiento del bar municipal en el Bajo del Ayuntamiento. Esta oferta sale después de la explotación durante 10 años de un vecino del municipio y por motivo de jubilación este local se queda desierto y desde ahí la intención del Ayuntamiento de sacarlo público para poder ponerlo en funcionamiento en breve tiempo. Las condiciones propuestas por el Ayuntamiento de Cartagena están recogidas en un pliego donde fundamentalmente lo que se recoge es el tiempo de apertura de este negocio que deberá estar abierto durante seis días a la semana con un día de descanso en periodos de mañana y tarde y dentro de la normativa vigente en la comunidad autónoma. Dentro de este negocio cabe destacar que el bar se encuentra totalmente equipado, cocina, barra, televisión, nevera, todo lo que pueda llevar a poner en funcionamiento este tipo de negocio. Este local es un local amplio donde se pueden celebrar distintos eventos, no solo eventos de diario, fines de semana de comida, sino tipos de festejos, sobre todo en la semana cultural, vacaciones de Navidad, Semana Santa, etc. Por último destacar desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que se pretende es impulsar a gente emprendedora y llevar a cabo distintos tipos de restauración en el municipio de Cartagena.